El mundo que entre sombras viaja hoy, que busca esperanza alrededor Necesita un camino que le dé nuevo sentido a todo lo que ha vivido con dolor Él es quien te llama a reparar el mundo con tu vida y su palabra Él es la esperanza Él necesita el mundo con tu vida y su palabra Él ha deseado su muerte Los discípulos esperaban lo peor Pero veían que Jesús no tenía miedo Y en vez de huir o esconderse, iba decidido hacia Jerusalén Te invito a que te introduzcas en la escena y escuches y hagas tuya la experiencia de Pedro, Santiago y Juan Déjate llevar por el relato y después vuelve a leer la cita bíblica dejando que el Espíritu Santo te ayude a vivir tu propia experiencia El día de hoy es radiante y fresco Mientras vamos de camino, viene a mi mente un recuerdo de todo lo vivido en estos días Milagros, predicaciones, curaciones Pero sobre todo, las palabras de mi Maestro sobre aquel asunto de su pasión y muerte ¿Quién querría acabar con él? Y si eso sucediera, ¿dónde quedará su promesa de liberación? ¿Y qué será de nosotros, sus discípulos? ¿Correremos su misma suerte? Mientras pensábamos en estas cosas, Jesús nos dijo Hijitos, vamos, subamos el tabor Busquemos un lugar solitario para orar, como lo hizo Moisés y Elías Vayamos al encuentro de nuestro Padre En estos momentos, la oración será luz para nuestros pasos y fortaleza para nuestro corazón Mientras subíamos el monte, fuimos rezando y cantando salmos Hasta que por fin, llegamos a la cima Parecíamos confiados, pero en realidad teníamos miedo No sabíamos qué decir o qué pensar Dentro de nosotros se desataba una gran tormenta De repente, una paz profunda inundó nuestros corazones Y nos sentimos como transportados al cielo En eso, vimos a Jesús vestido de gloria Su rostro resplandecía como el sol Y sus vestidos se hicieron como de luz Como si fuera poco, vimos aparecer a Moisés y Elías Lo que estaba sucediendo era tan maravilloso Que quisimos hacer allí tres tiendas Una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús Entonces, una nube nos cubrió Y escuchamos una voz que decía Este es mi Hijo, muy amado Escúchenlo En ese momento, caímos rostro en tierra Ya no pudimos más En nosotros se mezclaban el gozo y el temor ¿Qué estaba sucediendo? Fue cuando Jesús se acercó Nos tocó y nos dijo Levántense No tengan miedo Seguramente en esto te identificas con nosotros Hay muchas cosas que te derrumban y atemorizan Sabes que el Maestro está contigo Y tienes plena confianza en que Él lo puede todo Pero a la vez, sientes la persecución La debilidad, el miedo ante la cruz La pasión y la muerte Pero hoy, en tu propio monte Tabor El Señor se transfigura para ti Y te regala la certeza de la resurrección La transfiguración es el anuncio claro De que su gloria amanecerá sobre ti y la humanidad Lo viejo pasará El mal terminará El egoísmo se transfigurará Y todos seremos uno en él La transfiguración es un signo de esperanza De victoria De cristificación Y santificación Tú puedes, si quieres Vivir una vida transfigurada Pues ya tienes en ti Toda la gracia de los sacramentos y la oración Deja que el Espíritu obra en ti Pasa del egoísmo al amor De la tristeza al gozo Hoy, Jesús te dice como a nosotros Ahora, tienes que bajar del monte Debes ponerte en camino Y hablar de lo que has visto y vivido aquí De ti depende Que este mundo sea un tabor Y pase de la guerra a la paz De la soledad A la fraternidad Que necesita el mundo Y que busque en lo profundo Él es quien te llama A reparar el mundo Con tu vida y su palabra Él es la esperanza Que necesita el mundo Y que busque en lo profundo De su ser Él es la esperanza Él es la esperanza